En el Rotary hoy estamos desarrollando la segunda campaña colecta de sangre del año. Generalmente hacemos dos, una a principio y una a final de año. Siempre trabajamos en equipo con la gente del Rotary. Y estamos desarrollándola hoy desde las 7 de la mañana en este feriado atípico que por suerte la gente nos acompañó, más allá de que le hacemos el seguimiento y los mantenemos informados con esta modalidad en cuanto a cuándo son las fechas de donación y en este caso avisarles que la colecta no se suspendía. Se viene desarrollando bien, hay un buen flujo de donantes. Están los donantes nuevos, aquellos que donan por primera vez, como siempre los tenemos, y aquellos donantes voluntarios y altruistas que ya son parte de estas campañas. ¿Han notado una baja en la cantidad de donantes justamente que se han acercado o que venían acercándose a estos lugares, a los hospitales y a los lugares descentralizados para poder donar sangre? Sí, desde la pandemia con el aislamiento preventivo y obligatorio disminuyó en gran número entre un 60 y un 70% la donación de sangre. Esto obedece a varias cosas. Primero a la concientización de la población en general y también a que el aislamiento alejó a las personas de los centros de salud. Y generalmente la gente está acostumbrada a donar siempre cuando hay una necesidad, un familiar, un amigo, que esos son los conceptos que se están empezando a cambiar. Se está empezando a educar mucho más con el concepto del donante voluntario y altruista. Este donante que se acerca, aunque sea dos veces al año, para mantener todas las necesidades. Las necesidades siempre están. En los hospitales siempre hay alguien que está requiriendo sangre, hay muchos accidentes, hay enfermedades crónicas, enfermedades agudas que necesitan transfusiones de sangre. Y la idea es que siempre la sangre esté esperando al paciente en el hospital y no que el paciente tenga que esperar la sangre. Bien. Bien. ¿Y qué requisitos hay que tener para justamente acercarse al hospital o, por ejemplo, hoy al Rotary para poder llevar a cabo, ser donante de sangre? Bien. Para poder acercarse a donar, los requisitos básicos son ser mayor de 16 años, siempre contar con el documento nacional de identidad, pesar más de 50 kilos, no estar cursando ninguna enfermedad o no sentirse bien al momento de la donación, no estar haciendo ningún tratamiento antibiótico al momento de la donación. Y también hay otras cosas que uno tiene que tener en cuenta de donar, como son los tatuajes, los piercings, que tienen que pasar más de un año para poder realizar una donación, o aquellas personas que se han sometido a cirugías, ya sean cesáreas o cirugías de otro tipo, en las cuales también hay un tiempo de ventana de un año para poder donar. Generalmente pueden acercarse a las campañas que hacemos en el Rotary o en diferentes puntos de Cañuelas o en otras ciudades que pertenecen a la red, o en el mismo hospital, todos los días, excepto los días jueves, nosotros recibimos donantes. Si bien generalmente se nuclean los lunes y los viernes, aceptamos donantes toda la semana, excepto los jueves, y lo que preferimos siempre es que vayan con turno para que esto sea mucho más rápido y cómodo. Quizás uno con sus horarios a veces puede acomodarse y es un beneficio más que tiene al donar, que uno va, llega, dona y se va en un proceso que no dura más de 25 minutos, o sea, en su totalidad. Para eso tenemos un número, que si quieren se los voy a leer porque lo tengo acá anotado, que es 1128-9851-89, que es el teléfono, es una línea de WhatsApp que nosotros tenemos, que ahí otorgamos turnos y despejamos algunas dudas. Porque más allá de los requerimientos básicos, la gente siempre tiene alguna que otra pregunta para hacer, para saber si están en condiciones de donar. Es una línea abierta que nosotros les damos para informar, para educar y para coordinar las donaciones. Muy bien, bueno, hoy en particular están en el Rotary Cañuelas, de Basavilbaso al 753, pero de lunes a viernes, excepto los jueves, pueden acercarse al hospital regional, ¿no? Sí, al hospital Cuenca Alta, sí, así que los esperamos cuando quieran y tienen nuestra línea de teléfono.